Bueno gente, vamos a dejar esta tercera parte de Sonic CD hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Ja 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 ja, pero bueno gente vamos a dejar esta onceava parte de The Forest hasta acá, construimos una catapulta, conseguimos la raqueta y el hacha que sirve para escalar, y finalmente terminamos el tiro al blanco, me iré ya mismo a guardar la partida. Bueno gente esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado esta parte once de The Forest, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Bueno gente, vamos a dejar esta cuarta parte de Sonic Heroes hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Con cuanto terminamos, terminamos con 9 bajas, está bien, para ser mi segunda partida no está nada mal, bueno gente, vamos a dejar este primer video de Garden Warfare 2 hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Bueno gente, vamos a dejar esta segunda y última parte de The Giant hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Bueno gente, vamos a dejar esta segunda y última parte de The Race en Draje hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Sin embargo la tercera misión la vamos a hacer en la siguiente parte, asimismo, vamos a dejar esta segunda parte de Mad Max hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima.